Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Bibo Y200. Pues abrimos los ajustes y tenemos que pasar a la última pestaña que es llamada información del teléfono. Para entrar en el modo de editar del nombre tenemos que pulsar este pequeñito icono aquí y ahora podemos introducir los cambios. Tras eso, para confirmar tenemos que pulsar aceptar y esto será todo. Muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.